En tu monte vecino cantó un cardenal y un medio día de flechas lo quiso callar pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo la vida se unió junto con la inocencia en que nace el amor los cuerpos no son cardes que regala Dios Tierra bendita tierra de palos y mar Esta guerra es eterna, es furia que va Baila por las naciones donde hay libertad En tu monte vecino cantó un cardenal y un medio día de flechas lo quiso callar pero tu sol quería volverlo a encontrar En las calles florece una juventud que no tiene futuro ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó ¿Cierto? Un beso es solo un beso y una condición Relámpago que en la noche a mi niño asustó Ponme de la guía Quiero su perdón Línea de bailarines de brazos al sol Se mueven como las ramas flexibles al viento Pisan descalzo al este con luz de oración En las calles florece una juventud Que no tiene futuro ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó Pisan descalzo al dev stroke Quiero su perdón Pisan descalzo al viento